Grupo Cero Televisión Muy buenas, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos también, porque sabemos que tenemos espectadores interesados en la poesía, que tenéis que saber que nuestro programa de Poesía más Poesía tiene bastante acogida. Bueno, desde que hemos cambiado de formato, la verdad que hay un cambio también en el número de visualizaciones que hemos tenido, hay el programa de Sor Juana, ¿cómo es? Sor Juana de Inés de la Cruz. Muy bien, bravo, cuatro mil visualizaciones, más de cuatro mil, bueno, hay ganadores, Uvidobro, Uvidobro es, claro, Norma lo entiende. Entonces es como hay algunos que han tenido una acogida, no siempre los que esperamos, pero tenemos programas que han tenido mucho éxito. Así que esperemos, y yo creo que la revista también está teniendo muy buena acogida. Sí, nos están enviando correos electrónicos para enviar sus poemas y que sean publicados en la revista. Y claro, se les explica que el fin de Poesía más Poesía es otro. Es ir acercando a los poetas del Grupo Cero y un poco en ese primer tiempo del programa ha sido presentar también ese trabajo de los autores del Grupo Cero. Y sobre todo lo que está siendo Poesía más Poesía es ese acercamiento de los grandes poetas, su biografía y una selección de sus poemas. Es un alimento, no es un alimento, digo, para poder seguir escribiendo hay que seguir alimentándose. Sí, es un alimento también para internet, que esté esa revista de poesía. Por supuesto, no solamente para nosotras, pero para, claro, que es un trabajo que hacemos y de difusión gratuita, de difusión gratuita. Así que podéis aprovechar para poder difundir, para que pueda tener, como decía antes Virginia, si somos más podemos ser mejores. Así que todos con la poesía y la buena poesía, por supuesto. Así que podéis suscribir la revista, es gratuita la suscripción, es en www.poesiamaspoesía.com. Cada semana hay un número nuevo y vas a recibir en mi correo electrónico un email que te diga, esta semana toca este poeta. Y tú puedes entrar, leer, ver el programa, disfrutar en cualquier momento. Puedes buscar los poetas por autor, por localización, claro. Hay varias formas de buscar y bueno, siempre es útil y es un viaje muy interesante eso de meterse ahí en la vida y en la obra de un poeta. Y hoy tenemos un poeta, bien importante en la historia del tango. Perdón, Elena, ¿qué número es? Es el número 147. 147, es decir, en tres programas estamos al 150. Qué palabra. Sí, hoy vamos a ver al, digamos que al poeta del tango, al iniciador de todos esos otros poetas que Virginia nos ha estado acercando, que han puesto letras para esos tangos tan conocedísimos. Y hoy vamos a hablar de Evaristo Carriego. Evaristo Carriego nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, en Argentina, el 7 de mayo del año 1883. Su familia era de largo arraigo en Entre Ríos, descendiente del sevillano Hernán Mejía de Mirabal, el Bravo. Uno de los fundadores de la ciudad del barco, que luego derivó en Santiago del Estejo. Fueron sus padres, Nicaros Evaristo Carriego Ramírez y María de los Ángeles Llorelo. A ver, por aquí llega. Su abuelo paterno, José Evaristo Carriego de la Torre, que Carriego recuerda en un relato, en el relato Recuerdo de mi tiempo, fue un periodista muy polémico y legislador de orgullosa trayectoria. Cuando la legislación del Paraná resolvió levantarle a justo José de Urquiza una estatua en vida, el único diputado que protestó fue el doctor Carriego, en oración hermosa, aunque inútil, dice Jorge Luis Borges en una publicación que tiene sobre Evaristo Carriego en 1930. Carriego era bisnieto del coronel Evaristo Carriego, fundador de la ciudad de Concordia. Estos son sus antecedentes familiares, es decir, nace el niño Carriego y luego se va a forjar el pueblo. Evaristo Carriego, nuestro poeta, se traslada con su familia desde Paraná, donde decimos que nace, a Buenos Aires, cuando tiene cuatro añitos, en 1885. La familia se instala en la casa de la calle Honduras, en el número 84, actualmente es el número 3784 y es una biblioteca ahora, una biblioteca municipal, en una de las primeras del barrio de Palermo. Es decir, el barrio todavía estaba comenzando a nacer. Una barriada en formación de antiguos gauchos mezclados con los inmigrantes, un choque y encuentro de culturas que influirían en la mente infantil de Carriego. La primera escuela a la que concurre el niño era particular, la de las señoritas negras, conocidas educadoras argentinas. Cursó en ella los tres primeros grados. Del tercero al sexto, estudia en la Escuela Pública Rodríguez Peña. Concluidos los estudios elementales, inicia los secundarios. Rinde hasta el tercer año, incluso en el Colegio Nacional Sarmiento, entonces denominado Colegio Nacional Norte. Había mostrado afición por la carrera de las armas, de los antecedentes familiares de su abuelo, y intenta ingresar en el colegio militar, pero nuestro poeta, examinado físicamente, resulta corto de vista y es rechazado su acceso en ese instituto militar. Esta supone una decepción en el joven Carriego, que entonces deja el estudio y se dedica a vagar y a leer a la discreción, es decir, sin guía, sin método, a realizar sus lecturas y a vivir un poco fuera de esa educación reglada. Evaristo pasa su juventud dentro de la atmósfera de principios del siglo, cuando los cafés porteños convocaban reuniones nocturnas de tertulias, prolongando los debates de las relaciones del diario La Nación y La Última Hora. En cafés como el Roger Keller, el Lucio, la Brasileña y los Inmortales, en los que gravitaba el también poeta siluísimo Rubén Darío y también Alma Fuerte, donde van a ser dos poetas que influyen mucho en el joven. El primer biógrafo de Evaristo Carriego, José Gabriel, en el año 1921, señala que las influencias literarias de Carriego se dividen entre la novela romántica francesa, Los Poyetines Gauchesco, le va a dedicar el poema El Guapo a San Juan Moreira. Juan Moreira, sí. No sé por qué pones el nombre, es Juan Moreira, sí. Y en la poesía es incluido mucho por Alma Fuerte, que en esos entonces era una especie de profeta, si hoy hoy bohemio, que vivía a las orillas de Madonado, cerca de la casa de Evaristo. Sus lecturas eran casi exclusivamente literarias e históricas. De historia, le cautivaba la vida de Napoleón, que conocía muy bien. En literatura tenía marcadas preferencias por la poesía y novelas románticas, como hemos dicho, pero nadie como Hugo, Víctor Hugo, con su gran dilocuencia verbal para encender sus entusiasmos de adolescencia. Dumas, con su habilidad en la intriga caballeresca, para satisfacer su exaltada inclinación. Y tanto en historia como en literatura, y él atraía particularmente todo lo que llevase un sello de heroísmo deslumbrante. Por eso amaba tanto a Don Quijote de la Mancha. Y también por eso, aunque con un cierto dejo irónico, rememoraba con cariño a ese famoso Juan Moreira. Con 20 añitos, Evaristo Cardiego se introduce en los círculos intelectuales de la capital, donde le gustaba recitar sus versos. Hizo sus primeras armas literarias en el diario La Protesta, donde conoce a Juan Mas y Pi, quien junto con Marcelo del Mazo serán amigos, cercanos y comprensivos de Evaristo. La Protesta era un diario anarquista, donde se privilegiaba la literatura, donde importaba más una bella frase que las aseveraciones de Koprotkin o de Jane Grey. Publicó en ese diario muchos poemas sueltos y realizó reportajes a poetas y escritores, que luego serían sus amigos. Fue asigo colaborador de Caras y Caretas, desde 1906 hasta el año de su fallecimiento. Colaboró en el FIWAC Papel y Tinta, también en Ideas y Figuras, de Alberto Giraldo, y hasta sus últimos días en Ladrón Conocido, publicación policiaca en la que aparecieron sus poesías arramaderas. Algunas de ellas firmadas con un seudónimo que era El Parretero. Carrigo, además de poesía, va a escribir una serie de cuentos y notas breves en las que pinta la vida del suburbio, publicados en principio, hemos dicho, en Caras y Caretas, y esos cuentos van a ser luego reunidos por la editorial Thor, que los edita en el año 1927, en un tomo con el título de Flor de Arrabal. El 3 de julio, es decir, de hace cuantos años, el 3 de julio de 1906, se inicia como masón en la logia Esperanza número 111, junto con Florencio Sánchez, autor de Mi Hijo el Doctor, el mismo que bautizó Canillitas a los vendedores de diarios. Criego, con sus versos que arrastraban el hechizo modernista de Rubén Darío, se transforma en un animador del Aueskeller, de Valtoromer Mitre al 600, del restaurante Lucio de Mitre y San Martín, y la brasileña de Maipú al 200. Todos bajo los escombros con la apertura de la Diálogona del Norte. Es decir, que son años de ese comienzo del siglo XX en Buenos Aires, de esos bares, esas tertulias, esos lugares, que muchos ya no existen, pero que algunos de ellos todavía existen y conservan esos orígenes. De aquellos solares mágicos de fin de siglo decimonónico queda en pie Los Inmortales, a una escuadra de su original emplazamiento de la Avenida Corrientes al 900. Hay algunas fotitos de Los Inmortales. Allí su compañero masón, Florencio Sánchez, inventaría la dramaturgia nacional y Evaristo la poesía criolla y arrabalera, que va a ser lo que defina y lo que haga tan conocidísimo a Evaristo Carriego. Esa poesía criolla es sobre todo cómo crea ese ambiente o cómo se trata en la poesía ese ambiente arrabalero. Ambas simientes del tango de Buenos Aires y del rock. En Los Inmortales se reunía lo mejor del arte y pensamiento. Mientras, en una mesa, Florencio Sánchez podía estar escribiendo, en otra, José Ingeniero discutía los avances de sus trabajos como el hombre mediocre. Para muchos parroquianos, aquellas tertulias eran un alto en su labor cotidiana. No todos vivían en una posición holgada como Carriego. Teopoldo Lugones era empleado de Correos. El mismo Florencio Sánchez trabajaba con Juan Bouchetting en la policía. Y más significaba el punto de reunión obligado para la discusión de las novedades literarias, filosóficas, políticas y salían del trabajo aquellos que trabajaban para vivir con nosotros y se reunían ahí para leer sus poemas y para debatir sobre estos asuntos. Allí, Carriego va a conocer a Charles de Sorcens. También era redactor del diario La Protesta. El periodista y escritor bohemio quien le va a recomendar a Evaristo dice Carriego Tus versos modernistas viven una vida ficticia ¿Por qué usted que anda errante en la salida de los barrios apartados no poetiza los dramas interiores de las pobres gentes que luchan y sufren agobiadas por la enfermedad y la miseria? Es decir, le da esa idea de que haga poesía de eso. A partir de ese momento Carriego se va a referir a de Sorcens como mi descubridor. ¿Y qué? mi descubridor y funda sin saberlo una nueva corriente que hemos dicho que se llama El criollismo. Suscens le dice que recatara en su poesía esos dramas de la pobre gente. En Corrientes y Junín se reunía el animado grupo de Suscens en un bar de canilla libre para poetas y escritores debido a la filantropía de su sueño de su dueño perdón Juan Bucó uno de los fundadores del Jockey Club. En esta camaradería cultural en donde participaba entre otros Roberto Oñusti el editor de la revista Nosotros impulsora de la generación del Centenario Ricardo Rojas director de la revista Martín Fierro apoyó a Carrigo en sus versos de numeroso nacionalismo y consiguió que Bucó financiara el primer y único libro en vida solo publicó un libro en vida evadisto Misas herejes que se publica en el año 1908 Carrigo entonces entusiasmado por publicar su primer libro corre a pedirle el prólogo a su admirado poeta Almafuerte que estaba en la plata pero Almafuerte se negó según Romualdo Bruguetti dice le degustaba el tono quejoso de su poleta no le gustó Almafuerte como escribía Evadisto Carrigo y Carrigo le escribía un poema a Carlos de Susens a Charles de Susens que era su descubridor caballero de Friburgo de un castillo de aventuras cuyas águilas audaces remontaron el ideal soñadora de los nidos de las líricas futuras la pupila el sol abierta coronando las alturas en el vuelo de armonías de una musa la artestal visionario de un ensueño que inspiró un vino divino melancólica vendimia de la jugua de tu abril tú también tendrás un murguer y verá el barrio latino perpetuarse tu bohemia milagroso peledino compañero de prisiones en la torre de marfil que se cumpla por tu gloria la promesa de darío al decirte de una estatua sobre firme pedestal que relinchen tus corceles los clarines de tu brío que la virgen del sudario no desole con su frío el jardín de poesía de un eterno floreal en las misas en las misas de tu credo más cordiales más inquietas que te canten y consagren fugitivo de Berlín que nombren compasivas las mimís y las mosetas y relaten conmovidos sus pintores y poetas cuando entrabas predicando por tu azul Jerusalén que tus pálidas princesas de inefables corazones lleven lirios de tus rimas a un olímpico país con las hostias fraternales de tus suaves comuniones que el orfebre de los triunfos en tus líricos blasones grave todos tus laureles con olivo y flor de lis ya serás en el recuerdo cuando seas un pasado como aquel de la leyenda que tus éxtasis metió ya serás para ineternum de algún bronce perpetuado como guardan tus memorias infantiles por sagrado aquel beso con que hubo tu niñez acarició bueno ahora vamos a hablar de misas de deje pero vamos a leer algunos poemas algunos poemas de Valles de primavera en un carro triunfal hecho de auroras y envueltas en flotantes muselinas con impudor de audacia femeninas han llegado las nuevas doce horas el viejo de las frígidas doloras lloradas en netales sonatinas va huyendo incorruptible incorruptible en sus neblinas de las doce muchachas pecadoras una orgía de luz hoy se ha llenado de músicas el nido fecundado y el cantor de celibáticos poemas heraldo de los sueños terminales anuncien sus pregones orquestales el reventar glorioso de las yemas del libro poesías 1913 muy bien romanticismo total Olga detrás del mostrador se llama el poema ayer la vi al pasar en la taberna detrás del mostrador como una estatua vaso de carne juvenil que atrae a los borrachos con su hermosa cara azucena regada con ajenjo surgida en el ambiente de la crápula florece como muchas en el vicio perfumado ese búcaro de amiasmas canción de esclavitud belleza triste belleza de hospital ya disecada quién sabe por qué mano que la empuja casi siempre hasta el sitio de la infamia y pasa sin dolor así inconsciente su vida material de carne esclava copa de invitaciones y de olvidos sobre el hastiado bebedor volcadas el libro poesías 1913 claro hay un hemos dicho que solo publica en vida uno porque bueno el barista va a ir muy joven pero después de su muerte se van a publicar otros libros y al final se van a reunir las poesías completas en este libro del que hemos tomado los poemas que además está disponible en internet que se puede comprar también pero que mejor pasar por la revista por supuesto a Juan Mas y Pi a Juan Mas ¿no? ¿cómo? Mas era Mas era el compañero de él ¿no? de correría según la mencionada Juan Mas y Pi a ver en la gran copa negra de la sombra que avanza quiero probar del vino propicio a la ignoranza quiero beber del vino que bebiéramos juntos y estos ratos de aquellos serán nobles trasuntos no sé por qué esta hora sombría y silenciaria me ha invadido el cerebro de fiebre visionaria en la acera de enfrente su clara risa suena una muchacha alegre como una noche buena el arrabal desierto conmueve un organillo y bailan las marquesas del sucio conventillo y vienen las memorias conturbadas inciertas como un vago regreso de ensoñaciones muertas he leído tu libro un saludo levanta la voz del entusiasmo que perdura y que canta la voz alentadora de buenas expansiones en las largas teorías de nuestras comuniones aquel señor tan loco único hijo de dios y único caballero nos hermano a los dos y eso que tú quisiste no sé por qué cruel sospecha inconfesable serle una vez infiel más ya estás perdonado pero en verdad te digo que en otra no te escapas sin sufrir tu castigo en la calma severa de las meditaciones dolor de tus constantes inquietas obsesiones ideando el derrotero de los rumbos plausibles se enfermó tu cabeza de ensueños imposibles te veo como antes duro en el bien y el mal pictórico de un ansia de vida ascensional de tus actuales fórmulas hiciste las amadas que en la expansión te ofrendan bellezas flageladas has volcado el consuelo de tu mejor augurio en el vaso de angustias el cáliz del tugurio amas el bello gesto que en las horas haciagas tiene el orgullo de púrpura para cubrir las llagas te obseda el clamoreo de enormes mucherumbres que van con su epopeya de siglos a las cumbres compañero seamos en nuestra misa diaria tentación sermón hostia todo menos plegaria cantemos en las liras de los credos tonantes la canción anunciadora de mañanas radiantes la vida es dolor siempre así que cambia de nombre es dolor hecho carne y es dolor hecho hombre libertémosla entonces de los contagios viles que en la sangre empobrecen los glóbulos viriles en marcha el país nuevo de las brumas ausentes que un día vislumbran los geniales videntes derrotando el silencio pregona la conquista el salmo combativo de un fuerte verbo artista pongamos en el hondo de las frases más sacras besos consoladores que suavicen las lacras en procesión inmensa va el macilento enjambre mordidas las entrañas por los lobos del hambre lo custodia el misterio y lleva en sus arterias inoculado un virus de sordidas miserias no hay que temer la lepra que roe los abyectos quizá es peor la ingenie de la higiene de los limpios perfectos efigien su nobleza también los infelices blasón de los harapos lis de las cicatrices lidiemos en la justa de todos los rencores insignias de los bravos modernos luchadores para esperarte amigo después de la contienda aunque sea en el yermo yo plantaré mi tienda te envío pues mis versos mis versos torturados como flores amargas de jardines violados y sean mis estrofas los heraldos cordiales de una lírica tropa de poemas triunfales que poesía 1913 de Evaristo Carriero muy bien mira parece la oda triunfal de 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 la oda triunfal esa de como se llama el portugués y después los heraldos que se ve un montón que han leído este poema buenísimo el camino de nuestra casa nos eres familiar como una cosa que fuese nuestra solamente nuestra familiar en las calles en los árboles que bordean la acera en la alegría bulliciosa y loca de los muchachos en las caras de los viejos amigos en las historias íntimas que andan de boca en boca por el barrio y en la monotonía dolorida del quejoso organillo que tanto gusta oír nuestra vecina la de los ojos tristes te queremos con un cariño antiguo y silencioso caminito de nuestra casa vieras con qué cariño te queremos todo lo que nos hace recordar tus piedras parece que guardasen en secreto el rumor de los pasos familiares que se apagaron hace tiempo aquellos que ya no escucharemos a la hora habitual del regreso caminito de nuestra casa eres como un rostro querido que hubiéramos besado muchas veces tanto te conocemos todas las tardes por la misma calle miramos con mirar sereno la misma escena alegre o melancólica la misma gente y siempre la muchacha modesta y pensativa que hemos visto envejecer sin novio resignada de cuando en cuando caras nuevas desconocidas serias o sonrientes que nos oirán pasar desde la puerta y aquellas otras que desaparecen poco a poco en silencio las que se van del barrio de la vida sin despedirse oh los vecinos que no nos darán más los buenos días pensar que alguna vez nosotros también por nuestro lado nos iremos quien sabe dónde silenciosamente cómo se fueron ellos del libro poesías de 1913 a la antigua oh señora gentil dama de mis noches oh señora mi señora yo le ruego que abandone esa romántica novela orgullosa favorita de sus dedos que abandone sus historias de aventuras donde hay citas donde hay dueñas y escuderos callejuelas callejuelas y sombríos embozados y tizonas y amorosos de baneos acechanzas del camino y estocadas de cadetes o gallardos mosqueteros y amador noble y rendido de su reina algún Buckingham lujoso y altanero que abandone le repito su romance su romance mentiroso pues confieso que me enoja la atención que le dispensa con agravio de mis quejas y mis celos de mis celos sí lo digo tal me tienen las hazañas del cuidado caballero a quien sueña usted señora contemplando sus halcones con la escala de Romeo oh señora mi señora son las doce hasta cuando piensa usted seguir leyendo hay valor en su tenaz indiferencia que no teme los peligros del silencio son las doce ya se aprontan los aleves los galantes forajidos de los besos a cruzar la callejuela de unos labios donde anoche asesinaron al ensueño hay entonces de las bocas asaltadas por los rojos embozados del deseo hay de usted señora mía si la encuentran que la salve su hazañoso caballero del libro Poesías 1913 de Baristo que a mí como aquella otra si vecina te puedes dar la mano esa mano que un día fuera hermosa con aquella otra eterna silenciosa que se cansara de aguardar en vano tú también como ella acaso fuiste la bondadosa amante la primera de un estudiante pobre aquel que era un poco chacotón y un poco triste o no faltó el muchacho periodista que allá en tus buenos tiempos de modista en ocios melancólicos te amó y que una fría noche ya lejana te dijo como siempre hasta mañana y nunca más volvió eso ya lo añadiste tú pero sí lo deja ahí del libro Poesías bueno pues vamos a seguir un poquito vamos a seguir con la biografía en el libro Mis aserejes que como decimos es el único que publicó en vida Evaristo se mezclan las influencias del modernismo notoriamente la del primer Leopoldo Lugones con las ideas del anarquismo que profesó en su adolescencia el libro está dividido en cinco secciones viejos sermones envíos ofertorios galantes el alma del suburbio y ritos en la sombra el poemario manifiesta también la presencia del satanismo derivado de la obra de Baudelaire este primer libro sigue con el programa modernista hasta que en la quinta parte surge el primerísimo plano como novedad absoluta la vida infeliz del suburbio porteño el barrio pobre y sus personajes criollos inmigrantes obreros y malevos esto era todo un suceso en la poesía culta argentina entre la galabía del conventillo esquivando empujones pasa ligero pues trae noticias uno que otro chiquillo divulgando la nueva del pregonero porque al compás de un tango que es la morocha hacen ágiles cortes dos orilleros la mujer del obrero sucia y cansada remendando la ropa ese muchacho el suburbio crea a Carriego y es recreado por él en sus poemas Carriego será pionero será pionero en los modelos sin fecha de vencimiento el barrio la madre el compadrito el coraje urbanizado la tristeza infinita y que tomarán una y otra vez escritores argentinos tangueros y artistas porteños después Evaristo pone los pies en el barrio en septiembre de 1908 el 13 de septiembre de 1908 Carriego vive su momento de gloria uno que buscaba fanosamente en las redacciones del centro y en los boliches de las orillas en el restaurante Ferrari de Uruguay y Sarmiento se celebra el lanzamiento de ese libro de misas herejes en su título influenciado por el decadentismo francés con un almorzáculo que reúne a un centenar de periodistas y escritores y poetas así que lo presenta convidando a sus escritores y poetas para presentar el libro almorzáculo almorzáculo le pone almorzáculo almorzáculo sí me llamó el almuerzo de esa presión almorzáculo sí además dicen que era que el tipo le gustaba estar ahí recitando sus poemas que le gustaba llamar la atención y a algunos no le caía bien esa cuestión después de ese espaldarazo sigue publicando pero dicen sus allegados que el carácter de Evaristo cambia se vuelve más retraído y melancólico su poesía se centra ahora en pequeños dramas de los extramuros en la novia abandonada el padre borracho o la pequeña huérfana maltratada aquellos nudos que pasarán al universo tanguero en las plumas de Celedonio Flores el letrista de Carlos Gardel y Enrique Carícamo la muerte del padre de Evaristo en 1909 decimos Misa Sedeje lo publica en 1908 vive su momento de gloria y al año siguiente muere el padre de Evaristo y también muere el amigo Florencio Sánchez en 1910 uno de esos amigos dice irte a las estrellas adiós canillita dedicaba Carriego al dramaturgo que impuso ese apodo a los vendedores callejeros de diarios estas muertes agravan la melancolía de Carriego y ya casi no quería salir de casa de esa casa de calle Honduras la suya es una existencia lineal dicen los que han estudiado su vida y su obra sin exabruptos sin mitos memorables vive ciertos cariños íntimos el amor de una muchacha que muere no hay mucha historia así de su vida amorosa también muere muy joven de los amigos seguros porque Luis Borges que como decimos escribe un libro sobre evanito Carriego en vez de amplificar cada día más su campo de observación Carriego parecía complacerse en reducirlo me basta con el corazón de una muchacha que sufre dijo cierto día en el ardor de una discusión Borges lo conoció personalmente porque Carriego era amigo de su padre y frecuentemente lo visitaba en su casa y dijo haber descubierto la poesía de sus labios durante los extensos recitados que Carriego hacía de poemas de Almafuerte vamos a leer una segunda ronda de poemas conversando el libro sin abrir y el vaso lleno con esto para mí nada y ausente podemos conversar tranquilamente la excelencia del vino me hace bueno hermano ya lo ves ni una exigencia me reprocha la vida así me agrada de lo demás no quiero saber nada practico una virtud la indiferencia me disgusta tener preocupaciones que hayan de conmoverme en mis rincones vivo la vida a la manera eximia del que es feliz porque en verdad te digo la esposa del señor de la bendimia se ha fugado conmigo del libro poesía en 1913 se quedó con el vino al principio decía un libro abierto y un vaso de vino se fugó con la señora del viniedo el libro sin abrir y el vaso lleno Olga el alma del suburbio el griego musicante ya desafina en la suave habanera provocadora cuando se anuncia voces desde la esquina el boletín famoso de última hora entre la algarabía del conventillo esquivando empujones pasa ligero pues trae noticias uno que otro chiquillo divulgando las nuevas del pregonero en medio de la rueda de los marchand el heraldo gangoso vende sus hojas donde sangran los sueltos espeluznantes de las acostumbradas crónicas rojas las comadres del barrio juntas comentan y hacen filosofía sobre el destino mientras los testarudos hombres intentan defender al amante que fue asesino la cantina desborda de parroquianos y como las trucadas van a empezarse la mugrienta baraja cruje en las manos que dejaron las copas que han de jugarse contentando a las muchas insinuaciones de los grupos del grupo el héroe del homicidio de que fueron culpables las elecciones narra sus aventuras en el presidio en la calle la buena gente derrocha sus guarangos decir es más lisonjero porque al compás de un tango que es la morocha lucen ágiles cortes dos orilleros la tísica de enfrente que salió al ruido tiene toda la dulce melancolía de aquel verso olvidado pero querido que un payador galante le canta un día la mujer del obrero sucia y cansada remendando la ropa de su muchacho piensa como otras veces desconsolada que tal vez el marido venga borracho suman las diez no se oye ni un solo grito se apagaron las velas en las guardillas y el barrio entero duerme como un bendito sin negras opresiones de pesadillas devuelven las oscuras calles desiertas el taconeo tardo de los paseantes y dan la sinfonía de las alertas en su ronda obligada los vigilantes bohemios de rebeldes crías sarnosas ladran algunos perros su serenata que escuchan intranquilas y desdeñosas desde su inaccesible bancón las gatas son lo lento con cara de taciturno cruzando lentamente los arrabales allá va el gringo pobre yopín nocturno de las postureras sentimentales allá va el gringo como bestia paciente que uncida un viejo carro de armonía arrastrase en silencio pesadamente el alma del suburbio ruda y sombría del libro poesía de 1903 el guapo a la memoria de San Juan Moreira muy devotamente el barrio el barrio le admira cultor del coraje conquistó a la larga renombre de osado se impuso en cien riñas entre el compadraje y de las prisiones salió consagrado conoce sus triunfos y ni aún le inquieta la gloria de otros de muchos temida pues todo el palermo de acción le respeta y acata su fama jamás desmentida le cruzan el rostro de estigmas violentos ondas cicatrices y quizás le halaga llevar imborrables adornos sangrientos caprichos de hembra que tuvo la daga la esquina o el patio de alegres reuniones le oye contar hechos que nadie le niega con una guitarra de altivas canciones él es Juan Moreira y él es Santos Vega con ese sombrero que inclinó a los ojos con esa melena que peinó al descuido cantando aventuras de relatos rojos parece un poeta que fuese bandido las mozas más lindas del valle baile orillero para él no se muestran esquivas y uranias tal vez orgullosas de ese compañero que tiene aureolas de amores y hazañas nada se le importa de la envidia ajena ni que el rival pueda tenerle algún lazo no es un enemigo que valga la pena pues ya una vez lo hizo caer de un hachazo gente de avería que aguardan crueles brutales recuerdos en los costurones costurones que dejará el tajo sumisos y fieles le siguen y adulan imberbes matones aunque le ocasiona muchos malos ratos en las elecciones es un caudillejo que por el buen nombre de los candidatos en los peores trances expone el pellejo pronto a la pelea pasión del cuchillo que ilustra las manos por él mutiladas su pieza amenaza de algún conventillo es una academia de ágiles visteadas porque en sus impulsos de alma pendenciera desprecia el peligro sereno y bizarro para él la vida no vale siquiera la sola pitada de un triste cigarro y allá va pasando con aire altanero luciendo las prendas de su gallardía procás e insolente como mosquetero que tiene en su guardia la chusma bravía del libro poesía 1913 muy bien en el patio me gusta verte así bajo la parra resguardada del sol del mediodía risueñamente audaz gentil bizarra como una evocación de andalucía con olor a salud en tu belleza que vuelves en exóticos vestidos roja de clavelones la cabeza y leyendo novelas de bandidos un carmen andaluz donde florecen en los viejos rincones solitarios los rosales los rosales que ocultan y ensombrecen la jaula y el color de tus canarios cuántas veces no creo al acercarme todo como en un patio de Sevilla que tus más frescas flores vas a darme y a ofrecerme después miel con vainilla o me doy a pensar que he saboreado mientras se oye una alegre castañuela un rico arroz con leche polvoreado de una cálida gloria de canela como me gusta verte así graciosa llena de inquietos caprichosos mimos rodeada de macetas y golosa desgranando pictóricos racimos y mojarse tus manos delincuentes al reventar las uvas arrancadas como en sangre de vidas inocentes a tu voracidad sacrificadas y ver vagar cruelmente seductora en esos labios finos y burlones tu sonrisa desfinge turbadora de mis calladas interrogaciones y desear para mí las exquisitas torturas de tus dedos sonrosados que oprimen las doradas cabecitas de los dulces racimos degollados del libro Poesía 1913 exótica tiene un rico sabor de canela el encanto andaluz que derrama ese hermoso don aire flamenco que trajiste del barrio de Triana en su patio de sol vio Sevilla adornarse por ti la guitarra oh costeños de majos celoso y torneos de fieras navajas a tu lado me envuelve en perfumes la mantidia que cubre tus gracias y tu sangre de ardor y misterio su bravía pasión me contagia y me pongo a pensar en heridas de claveles y frutas moradas cuando se abre la flor de tus labios y en el carmen de todas las ansias y me llenan de luz la cabeza yo no sé qué canciones bizarras de tu tierra de amor y alegría y deseo aventuras extrañas aventuras rarísimas cuando con un vaso de néctar de Málaga en la copa mortal de tus besos bebo un vino de sangre a gitana del libro Poesías 1913 enamoró de una andaluza ¿no? me buena has vuelto has vuelto organillo en la acera y risas ha vuelto llorón y cansado como antes el ciego te espera las más de las noches sentado a la puerta calla y escucha borrosas memorias de cosas lejanas se evoca en silencio de cosas de cuando sus ojos tenían mañanas de cuando era joven la novia quién sabe alegrías penas vividas en horas distantes qué suave se le pone el rostro cada vez que suenan algún aire antiguo recuerda y suspira has vuelto organillo la gente modesta te mira pasar melancólicamente y anito que cruzas la calle cansado moliendo el eterno familiar motivo que el año pasado quemía la luna de invierno con tu voz gangoja dirás en la esquina la canción ingenua la de siempre acaso esa preferida de nuestra vecina la costurerita que dio aquel mal paso y luego de un balse te irás como una tristeza que cruza la calle desierta y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta adiós alma nuestra parece que dicen la gente en cuanto te alejas y anito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas anoche después que te fuiste cuando todo el barrio volvía el sosiego que triste lloraban los ojos del ciego del libro poesía 1903 venga a ver vamos a a terminar un poco con la la biografía la biografía a mediados del año 1911 carriego sufre un ataque de apendicitis que le es mal diagnosticado y que lo lleva a la muerte el 13 de octubre de 1912 el mismo año que fallece Diego Fernández Espiro y con ellos desaparece la bohemia porteña sus restos van a ser sepultados en el cementerio del oeste donde pronunciaron sentidos discursos de despedida su amigo Juan Magpí y Marcelino del Pazo y Charles de Soussens posteriormente a la muerte de Carriego su hermano y sus amigos reúnen en un volumen las composiciones de su primer libro Mis acereces junto con otras inéditas con el título de La canción del barrio publicado en 1917 que será base de sucesivas ediciones de sus poesías completas donde cultiva un tipo de poesía más próximo al realismo observando a los personajes típicos del suburbio modesto que linda con el mundo marginal lo retrata con una mezcla de sentimentalismo e ironía su influencia resulta decisiva para la poesía porteña posterior y para las letras del tango aunque raras veces frecuenta este género cosa que casi cuando leemos sus poemas estamos escuchando a los poetas del tango estamos escuchando esos tangos que que toman personajes similares a los de Baristo deja escrito una obra de teatro Los que pasan que va a ser estrenada en noviembre de 1912 en el Teatro Nacional hemos dicho que mueren el 11 es decir un año después de su muerte van a estrenar esa obra de teatro en el Teatro Nacional en el año 1927 se publica Flor de Arrabal y una compilación de cuentos y otras páginas en 1954 otras obras que podemos mencionar son La Fonda La Bandera Celeste Vida del General La Madrid Vida y Muerte en Aragón Jorge Luis Borges el gran poeta y escritor que en 1930 publica un libro sobre Carriego fue el primero en advertir que este escritor un humilde muchacho del barrio porteño de Palermo había fundado un nuevo espacio literario ¿cómo lo hizo? Transformando en territorio poético el paisaje cotidiano del barrio real con sus protagonistas pobres y tristes tiernos o malvados el barrio que va a ser el futuro mito del tango ya está anunciado en su melancólica visión del camino cotidiano al hogar tus piedras parece que guardase en secreto el rumor de los pasos familiares de sus anécdotas de guapos y compadritos saldrá el primer cuento de Borges el hombre de la esquina rosada del molde crítico biográfico de Borges en Evaristo Carriego las glosas de historia universal de la infamia en forma de ensayo ficcional es justo el instante de Borges en que Borges deja ese barrio donde también vivía aunque nunca lo va a olvidar como demuestra la reedición de la ensayística biográfica de Carriego en el año 1955 donde ahí Borges suma la historia del tango al libro pero su escenario ahora será el universo entero para Borges que atesoró en Ginebra una edición de misas herejes firmada por Evaristo para su padre el criollista Carriego fue un precursor las frases de Carriego de todo te olvidas cabeza de novia aún hoy enternece el corazón de los porteños pero también alumbró a la costurerita que dio mal paso a la vecina tísica a la solterona que se quedó para vestir santos el humilde músico ambulante que alguna vez alegró las calles de Buenos Aires ha vuelto organillo y la acera hay risas han vuelto llorón y cansado como antes el ciego te espera las más de las noches sentado a la puerta como acabamos de leer Carriego nos legó la primera tierra mitológica porteña el farolito la mina y la tristeza de ya no ser que no era solamente su pared esmo sino en los cien barrios porteños fue un romántico que no vaciló en pintores con crudo realismo la pobreza el dolor y la violencia del paisaje barrial quizá en esta mistura fue clave para inspirar posteriormente a los grandes creadores del 2x4 un género donde los tiernos sueños coexisten siempre con las crueles verdades leyendo al poeta del suburbio como lo llamó Borges ellos prolongaron su mirada sobre lugares y personajes de Buenos Aires Homero Manzi en el último organito dedica su milonga final de 1948 al poeta de Entre Ríos Carriego y dice y allí morirá tangos para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma fuma y fuma sentado en el umbral también la cumbre de María de Buenos Aires de Astor Piasola y Horacio Ferrer atrona la milonga carrieguera en 1968 en 1983 en la canción del bajo Belgrano de Luis Alberto Espineta canta un rango de caras organillero distinto sentado en la avenida y ya nadie te escucha nunca desolado el hombre perdido en una doblecita a Mansi y a carriego innumerables leyendas del arrabal porteño y sus habitantes arquetípicos que se pueden buscar también en un cuarto de Quinquenela Martín o en un agua fuerte de Roberto Alt que fueron puestas por primera vez en el papel por Carriego en solamente 29 años de vida que es lo que vivió el poeta que hoy vemos el 7 de mayo de 1975 se funda la asociación Amigos de la casa de Evaristo Carriego que va a presidir Borges bueno va a presidir José María Mieravilla quien se debe en gran parte la conservación de dicha casa y donde fue presidente honorario Borges hay que decirlo entonces bueno hemos consultado ahí en internet en edición de la revista van a ver las páginas que hemos consultado y para despedirnos un par de poemas también bueno les invitamos a seguir conociendo su obra y ahora Normas nos va a leer de Carriego Las manos a todas las evoco pensativas cual si tuvieran alma yo las veo pasar como teorías que viniesen en las estancias líricas de un verso las buenas las cordiales generosas madrecitas de olvido en los duelos las buenas las cordiales que ya nunca las volvimos a ver ni en el recuerdo las manos enigmáticas las manos con vagos exotismos de misterio que ocultan como en libros invisibles las fórmulas vedadas del secreto las manos que coronan los designios las manos vencedoras del silencio en las que suena a veces derrotado un tardío laurel de luz el genio las pálidas con sangre de azucenas violadas por los duendes de los besos que vi una vez nerviosas deslizarse sobre la gama azul de un florilegio las manos graves de las novias muertas rígidas desposadas de los féretros leves hostias de ritos amatorios que ya nunca jamás comulgaremos esas manos inmóviles y extrañas que se petrificaron en el pecho como una interrogante dolorosa de una inmensa ansiedad del postrer gestos las crueles que saben el encanto del fugaz abandono de un momento las exangues las castas como vírgenes severas domadoras del silencio las santas inefables las ungidas con miras de perdón y de consuelo amadas melancólicas y breves de los poetas y de los enfermos las románticas manos de las tísicas que en la voz moribunda de un arpegio como conjuro agónico angustiado llamaron a Chopin desfalleciendo las manos que derraman por la noche los filtros germinales en el lecho las que escriben las cláusulas fecundas sobre las carnes que violó el invierno las manos sin amor de las amadas más frías y más blancas que el pañuelo que se fuma en las largas despedidas como paloma de la Dios Supremo las únicas las fieles las anónimas las manos que en los ojos de algún muerto pusieron al cerrarlos la prostera temblorosa caricia de sus dedos las manos de bellezas irreales las manos como lirios de recuerdo de aquellas que se fueron a la luna en la piedad del éxtasis eterno las místicas fervientes como es votos inmaterializadas en el rezo las manos que humanizan las imágenes de los blondos y tristes rezaremos y las manos que triunfan del olvido esas blancas como el remordimiento de no haberlas besado ni siquiera con el beso intangible del ensueño del libro poesías 1913 ahora vienen los lobos los lobos una noche de invierno tan cruda que se fue del portal la miseria y en sus camas de los hospitales lloraron al hijo las madres enfermas con el frío del mal en el alma y el ardor y el ardor del ajenjo en las venas tras un osco silencio de angustias un pobre borracho cantó en la taberna compañero no salgas presiento algo raro y hostil en la acera la invadieron aullando los lobos asómate hermano la calle está llena son los mismos que espían tu paso en la sombra sin fin de tu senda los que en sordidas tropas se anuncian y en horas horribles arañan la puerta que no entiendes no tiembla tu prole al salvaje eulular de las bestias nunca vio la desgracia fue siempre la entraña sin hambre la entraña repleta continúan aullando no viste ritornelo feroz que resuena como un lúgubre grito flotando por sobre la cuna que mece la anemia y son todos no falta ninguno y la noche no pasa es eterna el dolor es invierno te cubre no aguardes ni sueñes jamás primaveras el olvido está lejos no viene a dejar junto a ti su promesa su promesa de muerte la madre a veces tan mala y a veces tan buena nunca nunca nadie sabrá de la mano que pusiese en tus ojos la venda con la cual has caído tan hondo que aquellos que quieren mirarte se ciegan en tu en tu anónimo abismo te agitas sin desear un regreso en la inquieta sensación del inmenso desplome que arrastra consigo tus dudas tremendas sin embargo quizás te azotarán en la calma de tu indiferencia flageladas visiones de ensueño posibles terrores de locas tormentas en el fondo temible de tu alma anda suelto un espanto de fiel que curioso sería asomarse a ver si ella tiene también sus violencias no lo ves como asustan sus ojos sus inmóviles ojos que velan en las noches infaustas propicias al órrido asedio clavado allí afuera cuando el miedo desata sus hordas y las llagas del crimen revientan si con ruda caricia indeleble las toca una mano brutal que no tiembla y tú sigues es lo mismo diría que en tus sueños mejores tuvieras pesadillas de murrias de plomo letales desganos de fiebres ya viejas sin querer en tu ruta inquietante presentir ni un momento siquiera la amenaza mortal de un perenne furor sigiloso de fauces que acechan no te rías ya vuelven de nuevo a rondar al amor de la niebla las famélicas bocas enormes parece que llaman imploran y esperan cubren toda la calle bravíos van marcando en la nieve sus huellas como estigmas de atroces presagios y sordamente cansados jadean ¿quién los trae? no sé ¿quién los llama? ¿por qué huyeron dejando sus selvas son tropeles que azuza el peligro y vienen de lejos como una inclemencia? ¿más qué buscan? los lomos hirsutos estremecen sus rabias sangrientas en un torpe rencor incesante tal vez una vida sus garras laceran mujer hijos no quiero acordarme ¿están ellos aquí? no te duermas ¿han aullado otra vez o es el viento? los dos se han unido y aguardan la presa yo los siento volver son los mismos los conozco los monstruos que llegan de mis largas vigilias guardianes y junto a mi lecho fatal sentinelas sus tentáculos hieren mi entraña mira hermano la noche cuán negra se creyera que pasa la vida envuelta en un torvo girón de tinieblas como cae la nieve en la calle sin un rayo de luz qué tristeza si pudiese pensar pensaría que dentro del alma me cabe una estepa mi sangre sin sol mis pasiones mis oscuras heridas inciertas que en el borde filoso del vaso a todos los filtros del odio se abrieran ven acércate más no te turbes y verás en la noche agorera como sobre la fúnebre ronda medita el ensueño con cara de pena quién se ha puesto a reír compañero se han mezclado a los lobos las hienas el silencio descubre su esfinge y aullando los monstruos avanzan a tientas hubo un ronco gemido en la sombra se halló se halló el borracho en la tienda y por eso la loca la extraña mitad de aquel canto quedó en la botella del libro poesía muy bien muy lindo de París qué maravilla me he encantado también hay que decir que hay como una polémica porque hay quien dice que muere sobre una apendicitis que no es bien tratada y que luego derivan en su fallecimiento y hay otros que dicen que muere de tuberculosis hay creo que la hermana murió de tuberculosis y hay varios poemas que hablan bueno de esa enfermedad entonces que era una época en la que era como pero eso dicen unos dicen que muere de tuberculosis y otros dicen que no que muere por una apendicitis que no ha sido adecuadamente tratada muy poca 29 años pobre 29 años bueno pero alejame la alegrancia que ha dejado abrió todo un campo nuevo ¿no? digo en muy pocos años ¿no? en muy pocos años ahí seman sí en el umbral ¿no? él está en el umbral estuvimos en la biblioteca municipal Evaristo Carrigo de la calle Honduras con Menaza recitando poesía hay fotografías ahí de la casa una casa humilde con una escalerita de hierro que subía a una habitación abajo un patio ¿no? con habitaciones que daban a la calle y una escalerita en el medio del patio que subía a una habitación que era donde él escribía y ahora es una biblioteca municipal Palermo muy bien bueno pues parece una linda despedida de esta temporada que nos vamos de vacaciones un descansito volvemos muy pronto para seguir haciendo este recorrido por los grandes poetas queda la página web con la revista con los vídeos con todos esos poetas que nos han acompañado nos animamos a visitarla www.poosiamaspoosia.com podéis suscribiros si todavía no lo has hecho y la revista de la semana bueno cuando haya un nuevo número recibir en tu en tu correo el mail el saludito nos puedes escribir volvemos en septiembre ¿verdad? volvemos en septiembre les esperamos les esperamos a todos bueno muy bien adiós un besito adiós chao chao adiós adiós chao 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 ¡Gracias!